El Museo de Malvinas El Museo de Malvinas El Museo de Malvinas El Museo de Malvinas Seguirá desde el Atlántico Sur Que se creó justamente un 10 de junio Del 2014 Para Recuperar Para todos Para malvinizar desde esta mirada De lo humano Lo que fue aquella guerra De 1982 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Taki o Delia Como prefieras que te llamemos Te agradecemos estar en contacto con nosotros Y nos gustaría, bueno, que compartas Porque vos estuviste desde el principio De lo que fue la experiencia De la creación y del desarrollo De esa experiencia tan interesante Y tan recomendable Que es la del Museo de Malvinas Que está ubicado, le decimos a nuestros oyentes En lo que se llama La ex ESMA Y que Para nosotros es el espacio Para la memoria Y los derechos humanos Y ahora nos va a contestar Taki ya Y te decimos que Estamos en contacto telefónico Directo Ya con Silvio Katz Y también vamos a estar charlando Paralelamente con él Mientras Desarrollamos el programa Bueno, Taki Entonces te damos a vos La primera mano Bueno, hola a todos Todas y todes A los que nos están escuchando Agradecer de nuevo Como les dije La posibilidad Esta oportunidad De Una vez más Hablar de La causa Malvinas Es una causa popular Que está profundamente Arraigada en la memoria De nuestro pueblo Contarles que sí Que efectivamente Estoy desde sus inicios Desde que se inauguró el museo Fui convocada Por su primer director Jorge Giles Que Que bueno Que además Le fue encomendada La enorme responsabilidad Y tarea De la elaboración Del guión del museo Él junto a Silvina Gutiérrez Co-guionista Con los que Digamos Fueron convocados Por nuestra Vicepresidenta Hoy nuestra vicepresidenta En ese momento La presidenta Cristina Fernández de Kirchner A trabajar sobre eso Y bueno Comenzó Creo que ya en el 2011 El trabajo Arduo trabajo De convocar Científicos Cineastas Audiovisuales Tuvo Paca 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 Ganar Encuentro Y esto Y numerarios científicos Que fueron dándole Efeacientemente Los contenidos De lo que fue El Museo Malvinas Cuando Cristina Inaugura El museo El 10 de junio Efectivamente Como lo decía Desde 2014 Cuando hace referencia A inauguración Ella dice Esto no es una inauguración De un edificio más Sino que es la creación Digamos De Digamos En honor A la causa Malvinas Y a nuestros Excombatientes Veteranos Es mucho más Que un edificio A eso se refería Y efectivamente Así lo fue Así lo fue No existía En la Decía Cristina En la República Argentina Un lugar Que concertara O que Digamos Estuvieran presentes Todas las razones Políticas Geográficas Digamos Históricas Jurídicas Que explicaran Por qué Las Malvinas Son argentinas En todos los rincones De nuestro país Hay museos De Malvinas Todos dedicados A la guerra De Malvinas Lógicamente Cada pueblito En cada rincón Por esto que decíamos Que está Profundamente arraigado En la memoria Colectiva Que significó Y significa Malvinas Para el pueblo Y sobre todo La gesta Heroica Como decían acá De nuestros Portados En una guerra Que Que fue declarada Por los dictadores De la De la De la Digamos De la Dictadura Cívico Militar Más feroz Que hayamos tenido Más brutal Y entonces Se hacía necesario Para poder Explicar Por qué Las Malvinas Son argentinas No alcanzaba Con solo Hacer alusión A la guerra Al conflicto Bélico Es más A veces Confundía Esta cuestión De quienes Reivindicaban A la dictadura Militar Por haber querido Recuperar Las Islas Con el valor Heroico De nuestros Soldados Que fueron Llevados Sin preparación Sin Alistramiento Sin La vestimenta Indumentaria Necesaria De vamos Sí Modos De malvinizar ¿No? Una vez malvinizar Desde una mirada Bélica Y otra vez Malvinizar Desde una mirada Humana Si hemos charlado Con vos Este tema Aquí en nuestro Programa Vos alguna vez Dijiste Nadie gana una guerra Donde un muerto Pierde la humanidad Y sos Alguien que reivindica Malvinas Desde esta Desde esta mirada Como Como te haces parte De esta historia Y como Vos sos también parte De alguno He visto un Un video tuyo Hecho por el Por el museo Vos te sentís parte Digamos De esa De esa historia Que se concentra En el museo Que tiene que ver Con nuestra historia Con nuestra Cotidianeidad De veces Debes ser Mucho más cotidiana La presencia De Malvinas Pero Como te insertas Vos en En ese mundo En esa manera De malvinizar Desde lo humano Que tal Primero Decirle buenos días Agradecerles enormemente El llamado Tal cual habíamos quedado En abril Que se acuerden Ahora Fines de la guerra De nosotros Que es genial Mira Primero saludar También a Taki Un abrazo enorme Este Y decirte que estoy Estoy del lado Que ella Te explicaba recién Este Del lado De malvinizar Desde lo humano Claramente Desde el lado De demostrar De que éramos Este 10.000 12.000 Personas Que había En la guerra No soldados Y cada uno Tiene una historia Que venía con un pasado Y tiene un futuro Y mirá Mirá como será Mi manera De malvinizar Cómo entiendo Yo lo que es Malvinizar Que tuve que entrar Que tuve que entrar Tarde del programa De ustedes Y pido mil disculpas Porque estaba saliendo Del servicio penitenciario En la cárcel de Devoto Donde estaba dando Una charla Creo que hay que llevar Malvinas a todos lados Hay que llevar Malvinas Desde el sentimiento La palabra El debate La historia El contexto ¿Sí? Te comparto plenamente Estaba escuchando a Taki Diciendo La peor dictadura En la historia del país Yo digo que es la época Más oscura Del país Una dictadura Que duró nada Porque en realidad Si uno compara Con otras dictaduras Mismo de Latinoamérica Siete años Parece un breve episodio Pero que aún hoy Sigue doliendo ¿No? Que aún hoy Sigue metido En algunas declaraciones Políticas Donde que piden La vuelta Del servicio militar Gente grande Que dice Con los militares Estábamos mejor Creo que hay que Malvinas a de esa manera Demostrar de que Que lo bélico No sirve No servirá Como bien vos decías Palabras mías Nunca me les digo Un muerto Hace que Que fallezca Toda la humanidad ¿Sí? Duele Duele en el alma Escuchar esos discursos A favor de la guerra Y es hermoso Recorrer ese museo Que también diseñó De Taki Junto con otra gente Este Donde Teníamos el Paca Paca Que lamentablemente No está más Que fue destrozado De una manera Bastante violenta Pero que bueno Yo estuve La suerte También Tengo la suerte De visitarlo Lo más seguido Que puedo De llevar gente Conocida A ver Porque hay Una parte Del museo Malvinas Que me gana El corazón Y ver como Se han mantenido Algunas cosas Otras crecen Pero el sentimiento De mostrar Lo humano Sobre lo bélico Es lo que me gana A mí Silvio Buenos días Oscar ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Oscar? Placer Bien Como siempre Igualmente Silvio No, quería En función de este enfoque También incorporar Digo que Ya Taki Lo incorporó Que es La mirada política Del tema Malvinas Porque justamente Ayer Pasan a veces Cosas que Es increíble Como coinciden Dimos una vuelta Por San Telmo Y encontramos Que en un museo Del gobierno De la ciudad Se está haciendo Una exposición Precisamente Es el Crubín Es una En defensa De Alcina Sobre el tema De 40 años Malvinas Y yo recordé Rápidamente Más allá De que Bueno Me motivó Mirar Mirar No entrar Pero mirar Por la portada Esto de Las definiciones Políticas Que ha tenido El gobierno Nacional De Macri Y en coincidencia También entiendo Que el jefe De gobierno De la ciudad En relación A definiciones ¿No? Que han tenido Que bueno De caracterizar A las Malvinas Como lugar De gasto No gasto Innecesario O de también Canjear Las islas Por vacunas Quería hacer Una consideración En este sentido Y preguntar A Taki ¿Cuál es su opinión? En relación A las distintas Situaciones políticas Que tenemos En el país Y cómo se encabe El tema De Malvinas Bueno Primero Un abrazo enorme Silvio Querido compañero Que seguramente Nos hemos cruzado En el museo Sí, seguro Su historia Y se valoro Enormemente Desde el humano Como vos decís Pero sobre todo Por Digamos Saber Compartir En cierta manera Como he compartido Con muchos otros Veteranos Que trabajan En el museo El director Es un veterano También Eduardo Esteban Mario Volpe Esto de Qué importante Es Poner palabras A lo que hemos Vivido Poder decirlo Poder Compartirlo Digamos Que es una de las maneras De humanizar Y restañar Heridas Que no cierran Pero que en cierta manera Cuando podemos Compartir con otros Las experiencias Y lo digo Desde mi propia Experiencia personal Yo he sido Estuvo en la dictadura Cívico-militar Fue secuestrada Desaparecida Estuve ocho años Presa He perdido Muchos compañeros Y siempre El ejercicio De la memoria Nos ayuda A esto ¿No? A sentir que Nada fue en vano Que la lucha Continúa Que tenemos Que seguirla Y que es la manera De restañar Esas heridas ¿No? Y sobre todo Avanzar Sobre los reclamos Imprescriptible Como dice la constitución En su apartado Primero Es un Rango constitucional Nuestra reivindicación Sobre Imprescriptible Inclauricable Sobre Los derechos soberanos Sobre las islas malvinas Y territorio marítimo Adyacente Dicho esto Vuelvo a retomar Lo que dije Al principio Justamente La idea Del gobierno De Cristina Fue Precisamente Abarcar Todos los Aspectos Que la causa malvinas Nos van A describir Para poder Afirmar Con toda Firmeza Va a ir a la redundancia Que las malvinas Son argentinas Y yo creo que Digamos Siempre decimos Que un pueblo Que está desinformado Es fácil De confundir Un pueblo Que no tiene Conocimiento De lo que está Reclamando De sus derechos Y de su historia Este Es difícil Poder defender Lo que uno No comprende Y les digo esto Porque hemos tenido Experiencias Dentro del museo Como parte Del equipo De educadores Guías Del museo Y una pregunta Que hacíamos Una pregunta Disparadora Que hacíamos Cuando ingresaban Los contingentes De visitantes Sobre todo Jóvenes Le preguntamos ¿Qué decimos Cuando decimos Malvinas? ¿Son argentinas? Bueno Sí, todo el mundo Le levantaba la mano Son argentinas Indudablemente Ahora Cuando uno Pregunta ¿Por qué Son argentinas? Ahí comienzan Los silencios Obviamente Los docentes Y personas Mayores Comienzan a hablar De la plataforma Continental Comienzan a hablar De la guerra Comienzan a hablar Pero no hay Un conocimiento Profundo De las Razones Políticas Históricas Insisto Jurídicas Para poder sostener Y defender Lo que es nuestro Y estamos en problemas Por eso hablamos Cuando decimos La malvinización Es como un deber Una responsabilidad Enorme Que nos cabe Los que Yo no soy especialista En Malvinas Reconozco que no lo soy Pero estoy profundamente Comprometida Con la difusión De la causa Por haber trabajado En el museo Había un compañero Juan Rattenbach Que trabaja En el museo Soy jefe guía Que siempre decía Él El historiador Abogado Estudioso De la causa Malvinas Es un camino De ida Uno cuando comienza A profundizar Ama la causa Malvinas Ama Y quiere saber Más Quiere saber Más Estamos en No mires Para otro lado Estamos dialogando Estabas escuchando A Delia Lucía Perot Ella es Ex trabajadora Del museo Malvinas Estamos Dialogando con Silvio Katz Veterano Que estuvo Combatiendo en las islas Y que es uno De los denunciantes En la causa Por las torturas Que sufrieron Nuestros soldados A mano de sus propios Jefes En Malvinas Y otra cosa Que no te dije Porque ahora vamos a hacer Un corte de dos minutos Y seguimos charlando Con ellos dos Es que esto es No mires para otro lado Que yo soy Oscar Castellucci Que este programa Lo hacemos todos los lunes Aquí en la M740 Radio Rebelde Con Oscar Merlo Con Paula Escuasi Con la colaboración En la producción De Natalia Bravo Ana Herrera Nuestro operador Que nos pone en el aire Es Carlos Dimare Saldo la deuda Que suelo olvidarme En los programas De compartir con ustedes Quienes son los que hacen Que este programa Salga al aire Así que una pausa De dos minutos Y ya volvemos Con No mires para otro lado Particularmente hoy Que estamos hablando Sobre el tema Malvinas A 40 años del fin De la guerra de Malvinas Que estamos hablando Con Silvio Katz Con Delia Lucía Perot Taki Y le pregunto A Silvio Por ahí también dijiste No somos héroes Fuimos víctimas ¿Qué significa Para vos No haber sido héroe Y haber sido víctima Y víctima de qué? Mirá Oscar Yo siempre digo Que como bien decía Delia recién Poner este Claro sobre oscuro Es lo que nos va a llevar A la libertad De entender todo esto Nosotros fuimos víctimas Porque la gente No tiende a disociar Malvinas y dictadura Como si fuéramos Parte de otro proceso Y en realidad Siempre me gusta Recordarle a la gente Que la dictadura militar Se fue de este país En el año 83 Luego de dictar La famosa obediencia De vida Punto final O sea como para que Se perdonara todo Para que no nos podamos juzgar Y eso me convierte En víctima El no permitirme juzgar A mi torturador Me convierte En una víctima Cuento Que quizás Por un tema De que Entre programa y programa Han pasado una eternidad Aunque parezca poco Que mi torturador Falleció el 8 de mayo Víctima de un cáncer Y lejos de alegrarme Es algo que me preocupa Y me hace sufrir Porque la persona Que me consumió todo En el bar de Malvinas Se fue sin pagar ¿Sí? Este Yo no puedo permitirme Darme el lujo De no seguir peleando Como me decía Mi hijo menor Con 17 años Reflexionando Me dijo Pa Hay tanta gente Todavía que necesita justicia Que no podés bajar los brazos Ahora menos que nunca Cada vez me siento Más víctima Oscar Cada vez siento Que menos O sea El héroe es otro El héroe es el que Sale todos los días A trabajar El que educa El que El que trabaja En un hospital Yo me siento una víctima A mi Malvinas Me cruzó No se me dio opción No hay chance De que no siento orgullo De haber defendido Mi país Obviamente Pero no era la forma Y no era la gente Que yo hubiera querido defender Si a la sociedad No a ese gobierno Que me convirtió En víctima Sin yo Pedirlo Sin yo Quererlo Este Qué sé yo Me parece que Héroes Héroes va a ser El día Que la justicia Me lo reconozca O sea Yo quiero ser héroe De la verdad Más que de una guerra Así Soy antibélico Por naturaleza Y la guerra Me empujó Un poquito más Cuando hablas De tu torturador Y de esa Parte Y de mirada Que es tan difícil De reconstituir De reconstruir Para hacer Para hacer La La memoria Una memoria Una memoria Colectiva A vos Te llevó a la guerra Una dictadura Que torturaba Y asesinaba Pero a ustedes A vos en particular Y esto quiero Compartas aunque sea Un minuto Con nuestros oyentes A vos te torturaron Te torturaron A vos Siendo Soldado Vos alguna vez También dijiste Que Tu verdadero enemigo Eran tus superiores Y no los ingleses Fuiste víctima De torturas E iniciaste una causa Que supongo Que eso no debe haber cambiado Debe seguir durmiendo El sueño De los justos En una corte suprema Que se dedica a otra cosa Que no es hacer justicia Pero quiero Que compartas eso Con los oyentes Claro Este Yo fui torturado Por un oficial Argentino Y con secuaces Oficiales también Bajo la atenta mirada De otros oficiales De alto rango Que también hicieron La vista gorda Y Es triste contar Y que cada vez Que voy a un colegio O a algún lugar Y doy una charla Tener que explicar Que el que me torturó No fue el soldado inglés No fue el oficial inglés Fue argentino Si Es duro Pero bueno Como bien vos decías Es la misma gente Que se dedicó a torturar A matar A secuestrar A apropiarse de hijos Acá en continente ¿Qué se podía esperar? Uno con 19 años Quizás no lo entendía Creía en esa arenga Que decía Que bueno Que los argentinos Somos derechos humanos Y todas esas pavadas Que ese gobierno Nos quiso hacer creer De esa propaganda Para ellos mismos Hoy en día Hoy en día Hoy en día Como bien vos decís Hay una corte suprema Que hace dormir mi causa Y la de muchos otros Pero bueno En algún momento Yo digo que El agua Horada La piedra Hasta que por fin La destruye Nosotros vamos a hacer Que esa piedra Que es la corte suprema Le llegue su agua Y la horade De alguna manera Sí Tenemos dos mensajes De oyentes Uno dice Que no queda impuno Impune Todo el maltrato A los muchachos Héctor de Granús Otro nos dice Bueno Nos saluda El equipo No mire para otro lado Dice felicitaciones Por el programa Se escucha siempre Aunque se escuchan después A las 20 horas Y con respecto al tema Es asombrosa La contradicción Que tenemos como país Ignorando por completo Y recordando puntualmente En días específicos A las Malvinas Y casi un silencio Permanente Sobre las demás Islas de Antártida Perdón Merlo Y antes que pregunte Paula Ahora le damos La palabra Quiero también Un saludo Que recibimos De Mara Fernández Medina Que es un oyente Que nos escribe siempre Pero nos dice Abrazo fuerte A Silvio Katz Y a Delia Lucía Perot Y al equipo De No Mires Para otro lado Bueno El que me mandaba El mensaje recién Para mencionarlo Es Guillermo del Magro Paula Bueno Buenas tardes Gracias por compartir El programa con nosotros Yo lo que quería Referirme Es a la palabra La autodeterminación De los pueblos ¿No? Porque esa palabra Esa frase Que es tan bella La utiliza la derecha Para justamente Decir lo contrario A lo que es ¿No? Que las Malvinas Tienen que ser Lo que supuestamente El pueblo malvinense Un pueblo sin terrible error Jurídico, histórico Etcétera Justamente Desconocer la realidad La verdadera autodeterminación Del pueblo malvinense Es Que sean argentinos Y entonces yo quiero Resaltar esto Porque sinceramente La derecha A través En este caso Patricia Bullrich Que utiliza esa palabra Y la gente En su desconocimiento La aplaude Claro Si los pueblos No quieren ser Argentinos Quieren ser ingleses ¿Quién va a querer ser argentino? Y La realidad que eso Hay que Hay que trabajarlo mucho Desde nuestros espacios Es decir El por qué justamente ¿No? Las Malvinas son argentinas ¿Cuál es la historia De las Malvinas? Como bien Bien refería a Oscar En el inicio del programa Y la reivindicación De Malvinas Y que en realidad Le decían ingleses No tiene que ver Con una Interminación De los pueblos Tiene que ver Por cuestiones Económicas Estratégicas Dónde están ubicadas Las Malvinas Que los ingleses Lo quieren Realmente No por un interés De la sociedad Ni de la gente Que vive en Malvinas Etcétera Entonces Quería Consultarte Si vos coincidís Con lo que yo digo En relación A esta frase De autodeterminación De los pueblos Si coincido Coincido plenamente Miren Hace poquito Fue denunciado En la Cumbre de las Américas Ahora Hace días atrás Que en el logo De la Cumbre de las Américas No aparece Malvinas Eso no es casual Lo que estamos diciendo Por eso La visión estratégica De Cristina Fernández De Kirchner Que no hubo Foro internacional Donde no fundamentara Las razones De por qué Las Malvinas Son argentinas Las razones jurídicas Históricas Y demás Dicho esto De paso El derecho internacional Que es el El orden jurídico Que regula La relación Entre las naciones Nos reconoce Reconoce La disputa Territorial Digamos Reconoce Controvergia Con el Reino Unido Y que no Da lugar Al tema De la autodeterminación Porque no es Un colonialismo clásico Es decir Para que haya un colonialismo Tiene que haber Un país Que sojuga A un pueblo Díganme ustedes Si los telpers Están sojuzgados Entonces ahí No tenemos que No O sea no existe Están Implantados Fueron implantados Luego de haber Desplazado Usurpado Digamos Nuestras islas Y a nuestros Habitantes A nuestro pueblo La Patagonia Que es Malvinas Por lo tanto El que tiene Que ejercer La autodeterminación Es el pueblo argentino Que fue Le fue arrebatado El territorio Por eso es importante Decir todo esto Esto es conocimiento ¿Eh? Porque a esas afirmaciones Falaces Con que esgrimen Los Intelectuales Lo pongo entre comillas Académicos Entre comillas Que Con sus argumentos O sus acciones Avalan Lo que El imperialismo Británico El Reino Unido Esgrime Para no sentarse A dialogar Para no ¿Por qué no se sienta A dialogar? Porque en realidad Son Insostenibles Las razones Que esgrimen Nosotros Desde el Desde el Aligato Ruda De 1964 De la cual surge La resolución 2065 Del comité De colonización Es que Se insta Al Reino Unido A sentarse A dialogar Para poder Resolver esto Corrió mucha agua Bajo el puente Se han hecho Miles de resoluciones Conteriores Para que se sienten A dialogar Y hoy nos encontramos Que en la cumbre De las Américas No aparece a Malvinas En el logo Claro Es una Es una Nos obliga A todos los argentinos No solo argentinos Porque en realidad Esta situación De usurpación De un país europeo En Latinoamérica Es una de las Disputas territoriales Más grandes del mundo Porque también Nos hicieron creer Que es por Malvinas Malvinas como la isla En realidad Es la La parte insular Que son Con Malvinas Y doscientas islas Que en realidad Son Si nos ponemos En proyección Equivalen A 60 veces La ciudad autónoma De Buenos Aires Estamos hablando De un territorio Marítimo Adyacente Que está en disputa Alrededor de 6 millones De kilómetros cuadrados Con lo que eso Nos da una Explicación O un equivalente De lo que Es la riqueza De nuestro país O sea La riqueza energética Y tícola De nuestros mares Circundantes Y hay que empezar A tomar conciencia De eso De la parte De la integridad Territorial Con que Fundamentamos Nuestras razones De por qué Las Malvinas Son argentinas Porque si no Tenemos la costumbre De decir El mar El mar Las costas ¿No? Cuando vamos Mar del Plata Pero no tenemos Conciencia Que somos Un país marítimo Por las dimensiones Del territorio Somos un país Marítimo Y bicontinental ¿No? Con acceso Interoceánico Y que además Estamos muy cerca O sea De la parte Del sector Antártico Que también El Reino Unido Nos discuta Con la cercanía O sea Si somos Conscientes De eso Y que tenemos Un litoral Atlántico De 5 provincias Que van hacia Alemán Argentino Pero nos da La dimensión De lo que estamos Reclamando Por historia Por política Y por jurídico ¿No? No, hablando Una cosa Hablando En relación A la necesidad De difundir ¿No? Y de malvinizar En todo caso Quisiera preguntarme Por ahí A Silvio Que digamos Que Me recién Escuchaba Que había estado Dando una charla ¿Cómo está Incerto El tema De malvinas En la educación De nuestros chicos Nuestras chicas? ¿Cómo está? Porque uno Uno se recuerda Que en las escuelas Bueno, está la muerte De Dorrego Aparece la primera junta Son todos Como anécdotas De las cosas Digamos Y esto es un hecho Político Aquellos también Fueron hechos políticos Pero esto Pasado 40 años Y empieza a parecer Como una cuestión Anecdótica Bueno, hubo una guerra ¿Qué sé yo? ¿Cómo A tu juicio Silvio Cómo se está encarando Este tema De la malvinización Real Digamos De cómo es el tema Mirá Desde lo que son Los chicos La gente Es brillante La aceptación Y las ganas De escuchar Y las preguntas Para conocer Hasta Van pasando los años Y cada vez Quieren más información Y cuando uno Les puede dar Una información política Te la agradecen Te encontrás Con algunos obstáculos ¿Sí? No es lo mismo Dar una charla En Provincia de Buenos Aires Que en Cava Yo resido en Cava Tuve la oportunidad Este año Me pidió El gobierno De la ciudad De su Secretaría Secretaría Perdón De Derechos Humanos Hacer un podcast Para contar mi historia La conté Y yo lo único Que le pedí a cambio Porque la verdad Es que no No tengo remuneraciones Económicas De ningún tipo Por dar charlas Sobre Malvinas No lo permito Creo que hay que Malvinizar Y Malvinizar Este No tiene precio ¿No? No podría ponerle Un precio a eso Pero si le pedí Exacto Le pedí Como contraparte Un pago Pero el pago Era que me consigan Charlas en los colegios De la ciudad de Buenos Aires Un lugar donde Nos cuesta entrar Donde Esa derecha Tan Tan recalcitrante Que tenemos Instalada No quiere No quiere Ofender A sus Estamentos Militares Y políticos Entonces Prefieren darle Charla A aquellos que cuentan Las gestas Desde otro punto Y hoy en día Mandé un mensaje Reclamando Esas charlas Que pedí Que no me dejan dar Que me las autogestiono Y una vez que llegas Este A los colegios En este caso Bueno En la cárcel de Devoto Acabo de salir De dar una charla Este La gente Se pone siempre De tu lado ¿Sí? Digo que Uno malviniza Y hace peronismo A la vez Porque Entiende la gente Que esta es la manera ¿Sí? Que vaya alguien Desde la parte humana Y les cuente la verdad O sea Yo entiendo Yo entiendo Todos los datos Que da Delia Que son Más que correctos Que a mí me gustaría Tenerlos Adquiridos Conocimientos Para poder también Comunicarlos Pero uno sí Les puede decir Como hago yo En las charlas De que Se quedan Con el último Reservorio Del agua Con la pesca Con el lugar Estratégico Y también Les hablo mucho Pero mucho De la parte humana Que Que no solamente Son nuestras Por un derecho adquirido Político Geográfico Sino también Porque hay sangre Derramada De la nuestra Y cuando vos Le hablás A estos chicos De la sangre Derramada Argentina De chicos De 19 años Que aún todavía No Que no pudieron Elevar sus alas Y volar A cumplir sus sueños Estos chicos Te entienden Te apoyan Y creo que son El inicio De una nueva Malvinización Que es la que Nosotros vamos a dejar Como aposta Para que no sea Solo el relato De un viejo El día de mañana Que gracias a Dios Sigamos teniendo Espacios Sino que los hijos De nuestros hijos Sepan De nuestra boca Y de la boca De los que a nosotros Les contamos Que fue Malvinas No desde la guerra Sino desde lo político Y humano Está aquí Querías complementar vos Sí Quería decir que Y bueno Que en el museo Se le rinde Un profundo homenaje A nuestros veteranos Este En el capítulo Más doloroso De nuestra historia Que A los chicos A los jóvenes De las escuelas Les conmueve Profundamente Poder Hablar Con un Veterano Porque se siente Identificado Por el tema De la edad Etario También Se ponen En el lugar Cuando uno Se pone En el lugar Del otro Es de La misma edad Que tenían O tenemos Dicen No pueden Imaginarse En una guerra Y eso Es tomar Conciencia De lo que dice Lo que dice Siglo Tan claramente ¿No? Antes Digamos Nosotros Estamos Por el diálogo Y la paz Nunca más Una guerra Nunca más Y más aún En las condiciones En que nuestros Las personas Y soldados Bueno Fueron Fueron Convocados Fueron Llevados ¿No? Y esas cosas Se tienen que saber Porque de lo contrario Si no 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 hacemos Sensibilizar Y digamos Motivar Para saber más Y preguntar Y ser curiosos A los pibes Sobre todo A los jóvenes Vamos a perder Una batalla La batalla De la vida Nada más Y nada menos Y tras la cantidad Porque se habla De la cantidad De soldados Que dieron su vida Y los que aún Fuera después Por el negacionismo Y la indistributación De lo que allí Aconteció Han perdido Su vida Digo Esas cosas No puede quedar impune No puede quedar impune Y lo entiendo tanto Cuando sí le decís El tema de la preparación A través de los juicios Que está pendiente Lo escuchaba el otro día Pablo Basel ¿No? Un abogado Que lleva adelante Que le llante también De De la causa De los destacamientos Y las torturas De Malvinas Eso lo tiene enfrenado ahí Yo fui protagonista De un juicio De lesa humanidad Soy testigo Y Me acuerdo Que Bueno Al coronel La ex coronel José María González Se lo condenó Cadena Perpetua Yo no digo Que uno se siente A ver Es una sensación De decir Bueno Algo pudimos lograr Pero no para uno Solamente personal Sino para todos Una generación Para una sociedad Que está herida También Por lo que Es una herida Que es para todos También ¿No? Por eso digo Que están Profundamente arraigados La memoria colectiva De nuestro país Y del mundo Ahora Porque no hay quien El colonialismo Y la exurpación Es un hecho anacrónico En este mundo Existen 16 todavía Enclaves coloniales En el mundo ¿Saben qué? 10 de los cuales Son de los británicos Y no casualmente Son islas Y eso tiene que ver Con las guerras La guerra que está Desarrollándose Por los espacios Por los intereses Hegemónicos De los países Que nos perjudican A todo No es que es una guerra Que una guerra Perjudica solo a un país ¿No? Sino que nos perjudica A la humanidad entera Exactamente Es un mensaje Que Silvio Nos quiere dar En primera persona Después de haber sufrido Las consecuencias De ello Y luego Vamos Ah sí, sí Perdón Dale Silvio No Era pedirle A Taki Que gestione De charlas En el Museo Malvinas Que es lo único Que falta En un museo tan hermoso Que los colegios Terminen En el Auditorio Orlando Pascua Tan lindo auditorio Que tenemos En ese museo Tan hermoso Pero que Edgardo Me viene negando La posibilidad Yo le digo Hay que poner veteranos Ahí dando charlas Para finalizar la muestra Es lo único Que le faltaría A ese museo Para ser ya Es de excelencia En realidad No puedo tallarlo Porque lo amo Ese museo Me gusta Pero El Museo Malvinas Tendría que tener También más Más charlas De veteranos Y no es una Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Está remolón Con eso Bueno Pero la idea Justamente era Cuando se creó El museo De llenarlo De llenarlo Había A ver Uno de los trabajos Que se hizo con educación Poner presupuesto Para que todas Las provincias Del país De la Quiaca A la Ushuaia Vayan al museo Porque es una Causa nacional Claro Y es hermoso De ver Está aquí Es hermoso De ver ¿Cómo? Es hermoso Para ver Aparte Está muy bien hecho Hay que Tiene un nivel Espectacular Hay que verlo Y para vivirlo Yo no estoy más En el museo Te cuento Pero que puedo Llegar a decir E insistir Sobre todo Al equipo de educadores Que yo rescato Y del que formé parte Que son compañeres Formados Capacitados Investigadores Incluso Por ejemplo Hay un libro Que sacó Lo quiero traer acá Silvina Gutiérrez Que fue co-guionista Del museo Escribió un libro Que se llama Si se construyó Malvinas Que les puedo asegurar Que es una De los argumentos Basales Que se van a escribir En los foros internacionales Porque lo escribió En base Al diario De Emilio Bernet Hermano De Luis Bernet De María Sáenz De cómo se vivía La población Cómo vivía En la isla Y se armó Una maqueta A raíz de esta investigación También Que está en el Museo Malvinas Que es exactamente Como replica La población Patagónica En Malvinas Que es un argumento Digamos Valiosísimo Para el reclamo Porque esto Que decías vos Paula La autodeterminación Perdón Hay una población Argentina De la Patagonia Que tenía una vida Y tenía una Resolución Y voluntad De administrar No solo Las islas Sino También Las islas Adyacentes Y la isla Ushuaia Y demás Guerra del Fuego O sea Hay toda una historia Que de conocerla No nos debe De conocerla No nos debe caber duda Digamos Y honramos De esta manera A nuestros Veteranos Les digo Tanto a Adelia Como a Silvio Que estamos casi Sobre el final Del programa Siempre Nos queda Cortito Una hora Pero Le quiero Preguntar Silvio Mira Hoy No sé Si ustedes vieron Hoy Leí En página 12 Tiene un título Hoy Central Que publica Que dice De las cenizas Volví para decir Nunca más Y cuenta Una historia Interesantísima Que no tiene nada que ver O si tiene mucho que ver Con lo que estamos hablando Que es La historia de María Ramírez Una chica que estuvo Confinada En el hogar Casa Belén de Banfi En la época de la dictadura Y dice eso De las cenizas Volví para decir Nunca más Y me hizo acordar A Silvio Katz Que de las cenizas Volvió para decir Nunca más En los dos Dos minutitos Que nos quedan Que fue para vos Volver a la vida El 14 de junio De 1982 Y fue mucho Este Fue Justamente Reconstruir mi vida Para armar esto Que mira No lo pude leer Porque no estuve Que lindo Lo que decís Oscar Este Yo siempre vengo diciendo Como el nuevo abogado De la causa Jerónimo Guerrero Iraola Que tiene que haber Un nunca más Para Malvinas Tiene que existir Para mí El 14 de junio Es mi segundo cumpleaños Yo digo que Se acabó el horror Volví a la vida Volví a A poder hacer Lo que pensé Desde que pisé Malvinas Que era volver a mi casa Y abrazar a mi mamá Volví Después del 14 de junio Para tomar mates Con mi hermano Volví a conocer A mis sobrinos Y armar Con mi compañera De vida De vida A esta hermosa Familia Que tengo Y que tanto Me sostiene Digo que el 14 de junio Es como lo hablaba Con Paula Hace unos meses Cuando me convocaron Y le agradezco A Paula Haberme vuelto A convocar El 14 de junio Para mí Está lo más importante Que el día De mi cumpleaños Y es el día Que yo volví a vivir El día Que gestioné Este estudio Que soy hoy Que comencé a gestionar Que se decidió A luchar Por los derechos humanos Y que no se arrepiente Creo que Como dice Esta chica De Van Fien Si uno vuelve De las cenizas Para que nunca más Me identifico Y le robo La frase Que ella no se entere Por favor Esas frases No tienen derecho De autor Y el derecho Que tienen Solo tienen derecho De amor Buenísimo Me alegro entonces Bueno Silvio Te agradecemos mucho Que hayas compartido Una vez más No será la última A Taki A Delia Pero también Y nos queremos ir Con un homenaje A esto que estuvimos Charlando hoy Es un tema Es un tema musical Lo interpreta Un queridísimo amigo Nuestro Y de nuestra asociación Civil Martín Casterucci Nuestro querido Bruno Arias Y nos vamos Compartiendo con vos Este tema Este Cuya presentación Él mismo hace Que se llama Hermanos de Malvinas A vos te esperamos El lunes que viene En otra emisión De No mires para otro lado Que es la M740 Radio Nuestra Sube de Malvinas Cuando se llama M740 Que se llama M640 Sube de Malvinas ¿Cuál es la M740? ¿Cuál es la M740?